Vamos amigos de CDS Comunicaciones, nos encontramos en el Xbox Game Show en la Ciudad de México, un evento maravilloso, tengo una oportunidad de platicarnos con los amigos de Disney, de Interactive, tenemos a Gerardo Altamirano, el presidente de videojuegos, nos permite conocer un poco más de los lanzamientos y los que piden preparado para todos ustedes, Gerardo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues sí, platicanos un poco, qué es lo que tenemos, sabemos que tenemos un invitado de honor, pero bueno, no se nota quién es, ¿verdad? Tenemos dos, de hecho, dos invitados de honor, este año con la parte de Pic Mickey, con un lanzamiento bastante importante para nosotros el 3 de diciembre y tenemos el 10 de diciembre, perdón, tenemos Tron, que también sale en cines con todo el poder de la franquicia, lo tenemos el 10 de diciembre, esos son, digamos, los dos lanzamientos importantes que tenemos para cerrar el año, independientemente de todo lo que traemos para el próximo. Oye, ayer platicamos en la conferencia de prensa todos los espectaculares que están haciendo ustedes por ese lanzamiento, toda la cuestión de la mercadotecnia, todo lo que trae con eso. ¿Cuánto tiempo se preparó Disney para eso, Gerardo? El Pic Mickey lleva preparándose, puedo decir que más de dos, tres años, en cuanto al desarrollo del videojuego, la producción, detalles. Y, como usted tú sabes, bueno, desde el mes de junio antes se presentó en el E3 ya Pic Mickey, formalmente Tron, en el cual, bueno, más de seis meses llevamos nosotros en el tema de lanzamientos, producción, toda la parte de marketing. En fin, el arte de Pic Mickey es muy cuidado, a pesar de que Pic Mickey es un personaje, bueno, Mickey es nuestro ícono, es lo más cuidado que tenemos. Entonces, siempre cuidamos del mensaje que se quiera dar con el personaje, aunque sea de espaldas, pintando o demás. O sea, es un Toy Story 3 que nos dio sorpresas. Toy Story 3 se colocó como la película más tranquillera de la historia de México. Con todo tenemos muchas expectativas, estamos saliendo en más de 900 salas. La cifra que tenemos es también bastante ambiciosa, pero estamos seguros que el número nos va a sorprender. Estamos saliendo en más, prácticamente 100 salas menos que Toy Story 3. El número es bastante fuerte, salimos en 3D, salimos en batallas IMAX, en Real 3D. Entonces, bueno, en cuanto al lanzamiento de Tron en cine, el resultado que tenemos seguramente nos va a sorprender. Y ahora nos vamos con Mickey un poco bien, porque bueno, a mí lo tenía un poco abandonado Disney, ¿no? Realmente no estaba abandonado, estaba abandonado la parte de videojuegos, básicamente. Mickey está en Disney todos los días, ¿no? Todavía a mí, con los 14 años, sí, tú ya coleccionando. Así es. Yo, que ya, no digo la edad, pero todavía me busca, independientemente de que trabaje en Disney. Pero bueno, Mickey, en la parte de videojuegos, el desarrollo que se llevó entre Mickey y Mickey fue, como te comentaba al principio, fue largo el tiempo. Se decidió también ya empezar Mickey y Disney empezar a atacar la parte de gamers, ¿no? Porque a lo mejor antes no los atacaba con un personaje como Mickey, como un personaje de Disney, como tal. A lo mejor sí, con juegos a través como un Split Second or Pure, que era otro tipo de nicho. Pero por la parte de personajes de Mickey, o de personajes de Disney, perdón, lo estamos ahorita no relanzando ni renaciendo, mucho menos. Nosotros, Mickey, siempre ha estado ahí, pero bueno, decidimos esperarnos a saber cuándo era el mejor momento para lanzarlo. Creemos que es ahora, con un producto como el Mickey. Con las otras cinco plataformas, que sigue y viene posterior. Pero bueno, estamos llegando para el McDrunk, para todas las plataformas. Incluso para la parte de PlayStation, viene ya con unas características y especificaciones para Wii, para Movie. ¿Cómo está yo? Ok. Bueno, eso. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, mis amigos, continuemos aquí en CNS Comunicaciones, el sector incluido. Estamos en CNS, ok.